¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas películas. Y la ganadora de la encuesta fue... Wonder Woman 1984. ¡Dentro vídeo! La película comienza en un coliseo con la joven Diana preparada para participar en una prueba junto a otras Amazonas. La mini Wonder Woman competirá contra 8 Amazonas bajo la supervisión de Hipólita, la cual vemos que lleva la capa de forma diferente en cada plano. La niña va superando un obstáculo tras otro y tras recoger un arco dispara a una Diana con varios colores. El suyo es el color azul, pero... Esto no me cuadra. A cada amazona la representa un color y vemos que hay 7 colores. ¿Qué pasó con el resto? Antes vimos que además de Diana había 8 Amazonas, con lo que debería haber 9 colores. La chica se despista y cae al suelo perdiendo el caballo, y vemos que el arco sale volando, pero al cambio de plano ya está en el suelo. La chica hace trampas para conseguir llegar hasta su caballo, así que cuando parece que va a ganar, la detienen y le dicen que no puede ganar si no está preparada para vencer. ¡Consejo random! En fin, que después de estos 10 minutos de relleno nos trasladamos a 1984, donde Wonder Woman se dedica a salvar a gente random. Veremos muchas referencias ochenteras mal representadas, pero las más claras son las de estos salones recreativos, donde vemos máquinas arcade que no existían en 1984, como por ejemplo Operation Wolf, que es de 1987, o Rampage, que es de 1986. ¡Datos viejunos! Que por cierto, si no viste el errores de Rampage, te saldrá por aquí arriba. Unos ladrones roban en una joyería, pero aparece Wonder Woman que detiene a los atracadores sin muchos problemas. Aunque podemos ver que el lazo aparece y desaparece de la escena, pues porque sí. Luego los lanza desde gran altura destrozando un coche de policía, lo cual no tiene mucho sentido, ya que aparte de cargarse el coche patrulla, podría haber herido a alguno de los atracadores. En cambio, antes evitó que uno de ellos se partiera a los morros contra el suelo. Al día siguiente conocemos a un nuevo personaje, Bárbara Minerva, la cual trabaja en el mismo lugar que Dayana. Nuevo personaje es igual a nueva... ¡CADENA DE ERRORES! Bárbara recoge unos papeles del suelo y los mete en el maletín, pero en un plano lo está cerrando con las dos manos y al siguiente lo tiende bajo el brazo. Vemos que tiene unos papeles fuera del maletín, pero luego esos papeles están mitad dentro mitad fuera. La rascasquina se habla con Dayana y vemos que el maletín ha girado y vuelve a haber papeles fuera, pero los papeles desaparecen porque sí, porque es gratis. De nuevo vemos los papeles saliéndose del maletín, y aunque los papeles siguen fuera podemos ver que de nuevo se ha girado el maletín. Ya de remate vemos que los papeles han desaparecido, pero volvemos a verlos, esto no lo arregla ni llamando a Zack Snyder para que haga 20 cortes, que por cierto es uno de los productores. Antes vimos a la chica con calzado deportivo, pero vamos a suponer que se cambió los zapatos porque ahora lleva tacones. El FBI quiere que Bárbara identifique las piezas que habían robado los ladrones. Dayana visita a la gemóloga y encuentra una pieza con una inscripción que indica que concede deseos, así que Gal Gadot piensa en uno. Dayana invita a Bárbara a cenar, la cual se pone tan nerviosa que se olvida de donde tenía la mano al cambiar el plano. Durante la cena vemos un plato que nunca más volverá a aparecer, y Gal Gadot con una mano sobre la otra que luego sujeta en… una copa… y… ¡Bah! Da igual, sigamos adelante porque lo de la mesa daría para otra cadena de errores. Bárbara regresa a su trabajo y pide un deseo, ser como Dayana. Al día siguiente tiene superreflejos y además se ha vuelto muy popular. Por cierto, ¡Y esos tacones! Vemos que son diferentes a los de ayer. ¿Cuántos zapatos lleva en esa bolsa? La jefa le presenta al Mandaloriano Noniano, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que tiene la mano abierta, pero al plano siguiente está señalando a Bárbara. ¡Realismo! Venga, dejadnos en comentarios si visteis el error. Resulta que un tal Max Lord quiere que la rubia le muestre las instalaciones, aunque todo es una treta para intentar conseguir el pedrusco que concede deseos y revertir su situación económica. Dayana encuentra en la caja del pedrusco una factura a nombre de Max Lord, la cual sujeta con su mano izquierda y luego con las dos. En fin, que Gal Gadot va a una fiesta donde estará Max para intentar averiguar qué es lo que pasa, y allí se encuentra a Steve, el cual murió en la anterior película. Que por cierto, si aún no visteis el error es de Wonder Woman, pausad el vídeo y pincha de aquí. Resulta que Steve ha despertado en el cuerpo de otra persona, y podemos ver que señala al espejo con la mano en la cual luego aparece un trapo mágicamente. Mientras tanto, Max Lord se aprovecha de Bárbara y se lleva el pedrusco de los deseos. Luego, pide ser como la gema y que la gente pueda pedir deseos a través de él. Dayana intenta poner al día a Steve, el cual hace subir el contador de vergüenza ajena probándose ropa ochentera. ¡Oh, cómo molaban los ochenta! ¡Los ochenta eran geniales! ¡Vivan los ochenta! Sí, sí, pero mira qué ropa llevaban. Dayana le pregunta a Bárbara por la gema y la chica le dice que se la ha prestado a Max, el cual ha conseguido que sus pozos obtengan petróleo gracias a los deseos de los demás. Así que Dayana y Steve van al despacho de Max donde encuentran lo único que queda de la gema, que es una inscripción escrita en el idioma de los dioses. También descubren que el mandaloriano noniano se fue al Cairo y no precisamente a por Grogu, con lo que roban un avión porque es gratis. Y convenientemente para el guión, Dayana recuerda que tiene el poder de hacer el avión invisible y así evitan el radar. Pero esto no me queda claro. Aunque sea invisible, debería aparecer en el radar, a menos que esta invisibilidad funcione igual que la que esconde Temiscira. Venga, digamos que es magia y punto. Una vez en el Cairo se cruzan con Max Lord gracias al poder de la casualidad, el cual ya le ha robado todo el petróleo a Lemir a pesar de los errores de continuidad. Así que Max intenta deshacerse de ellos y entra en acción Wonder Woman. Mientras, Steve se piensa que está en los coches de choque. Galgadot le pide la piedra a Max, aunque fijémonos bien en la escena. Un poquito de zoom, un poco más... ¡Más copón! ¡Eso es! El doble de Pedro Pascal lleva gafas de sol, cuando antes vimos claramente que se las quitó. ¡Cutres chapuceros! Para añadir dramatismo meten a unos niños jugando en la carretera. Así que Steve lanza un cohete, el cual usa Wonder Woman para llegar hasta los niños y rescatarlos. Pero se le escurre el lazo y sale rodando por el suelo. Por suerte Steve la protege con un vehículo, y vemos que Wonder Woman lleva colgado su lazo. Eh... ¿Cómo ha aparecido ahí? Es un misterio. Muy misterioso. Eh, Canal Random, no sabes nada. El lazo habrá vuelto a ella como un bumerán. Pero qué bumerán ni qué calvo despeinado. Si así fuera, ¿por qué no lo tenía al rodar? En fin, que los malos se largan y se olvidan de Wonder Woman. Diana llama a Bárbara, la cual le dice que ha encontrado a un chamán maya que dice saber cosas random sobre la piedra. Nuestros amigos se reúnen en casa del chamán, el cual les muestra un libro que le dejó su tatarabuelo, y en el que descubren que el dios del engaño le dio el poder a la piedra. Parece ser que concede deseos, pero a cambio le arrebata lo más preciado a quienes los piden. Y es por eso que Diana está perdiendo sus poderes. La única forma de que todo vuelva a la normalidad es destruir la gema. Pero claro, el poder del pedrusco está dentro del mandaloriano noniano, con lo que tendrían que matarlo. A lo cual se niega a Bárbara porque perdería su popularidad y su superfuerza. Así que la chica desaparece. Max recibe a su hijo con las manos tras la espalda, aunque luego las tiene arriba. También vemos que el pañuelo que tenía en su mano desaparece misteriosamente. El zarambute comienza a sangrar y vemos que ahora vuelve a tener el pañuelo. En fin, que se va y el padre del año deja al niño solo. Max se sube al coche y... ¿Y todos estos soldados? ¿Se los trajo del Cairo? ¿Han dejado entrar a un montón de militares egipcios armados a los Estados Unidos de América? ¿En serio? No sabemos por qué, pero Diana tiene acceso a las cámaras de tráfico y le pasará a Max, el cual se dirige a la Casa Blanca y le dice al presidente que pida un deseo. Aunque lo que el hombre quiere es tener más armas nucleares que nadie. Vamos, que no le van a dar el Nobel de la Paz. Wonder Woman atrapa a Max y tras librarse de sus guardaespaldas aparece Bárbara que se enfrenta a ella. ¿De dónde salió? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Es un misterio. Muy misterioso. Bárbara que ahora es mala porque tiene una cazadora con tachuelas, derrota fácilmente a Wonder Woman, a pesar del horrendo CGI. Y luego se va de allí con Max. Los rusos han dado cuenta de que los norteamericanos tienen muchos más misiles y que están listos para ser lanzados, así que parece que habrá una guerra a escala mundial y se desata el caos en Washington. Steve le dice a Diana que ha sido muy feliz, pero que es hora de despedirse, así que Wonder Woman renuncia a su deseo y recupera sus poderes. Así de fácil. Luego lanza su lazo y se engancha a... ¿A un avión? ¿Pero cuántos kilómetros mide ese lazo? Pero lo mejor de todo es que recuerda las palabras de Steve explicando cuando pilotaba. Y ahora... Ahora... Ahora aprende a volar... Pues porque sí. Y encima se balancea con los relámpagos. Eh, Canal Random, es que tienes que leerte los cómics. ¡Que te calles ya! ¿Cuándo vas a aprender que no hay que leerte un cómic para entender una película? Max usa los satélites para enviar un mensaje a nivel mundial, donde sale... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random. Me suscribo, porque es gratis. En realidad, Max le dice a la gente que le concederá sus deseos, y a cambio, él se quedará con la fuerza vital de todos. Wonder Woman va a por una armadura de la cual ya sabemos su historia por conveniencia de guión. Y va a por Max convertida en un caballero del Zodíaco. Allí se enfrenta a Bárbara, a la cual Max le concedió el deseo de ser un depredador alfa, y asistimos a un combate CGI. Tras quitarse las alas... ¡Más peleas CGI! ¡Venga, fiesta! El combate termina cuando Wonder Woman electrocuta a Bárbara. En fin, que la armadura solo ha servido para que nos vendan más figuritas. Diana intenta detener a Max, pero sale mal, así que suelta un discurso a través de él para que todo el mundo renuncie a sus deseos mientras vemos a varios extras aparecer por otro sitio. Como los rusos tienen que ser los malos, lanzan sus misiles primero. Entonces Max se da cuenta de que la única forma de salvar a su hijo es renunciar a su deseo. Así que todo el mundo decide lo mismo, y se acaba la guerra, y todo el mundo se vuelve bueno. En fin, que Max se reúne con su hijo... ¡Y EXPLOTAN! Bueno, no explotan, pero hubiera quedado muy bien. De hecho hubiera sido lo mejor de la película. Es Navidad, y por el poder de la casualidad, Diana se encuentra con la persona donde se había materializado Steve. Además, que casualmente lleva el mismo outfit que ella le había preparado. Y ya de paso metemos un cameo de toda la familia, ¿eh? ¿Disimular? ¡Para qué! Y en los poscréditos tendremos un cameo de la Wonder Woman de la serie que se hace llamar Asteria, la amazona que llevaba la armadura de los Caballeros del Zoyaco. Aunque nos dejan sin saber qué fue lo que pasó con Max o con Bárbara. Como he dicho antes, yo los habría hecho explotar. A continuación los dejamos con un montón de errores de continuidad gratis. ¡Suscríbete al canal! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Fin!